Entonces, si estás en la punta tienen el derecho a retenerte el celular solo porque estabas jugando a Pokémon GO en un horario no permitido Eso es injusto, todos tenemos derecho a capturar a Lapras Ya sé que tenemos eso, pero ¿qué hay de saber lo importante? Como saber si esto es ilegal o saber si es que no está rompiendo algún derecho ¿Alguien preguntó por sus derechos? Yo soy Moisés Digital Y he venido a darles los 10 derechos digitales que todo ciudadano debe conocer ¿10? ¿No puede ser más o menos como en BuzzFeed? Sí, como los top 3 derechos que no sabías que tenías o 3 derechos que nadie te dijo Ay, milenios, está bien, está bien Vamos con los top 3 derechos digitales Derecho número 1 Tienen derecho a la privacidad y a guardar su información personal en reserva Decidiendo quiénes acceden a ella, en qué momento, forma y lugar Eso es más o menos como usar la navegación privada en Internet Nada más por la línea de usar herramientas que incorporen mecanismos de cifrado Y motivar a tu familia y amigos a usarlas en su comunicación diaria Derecho número 2 Tienen derecho de crear y disfrutar libremente del acceso, difusión y reutilización de cualquier contenido O sea, bajarme películas de Internet Claro que no Me refiero a que puedes usar cualquier cosa que permita democratizar el conocimiento Licencias como Creative Commons O hacer lo que no hace ningún candidato presidencial Y usar tu derecho a citar otros trabajos Derecho número 3 Tienes derecho al uso experimental y recreativo de la tecnología Tienen derecho a usar los productos tecnológicos para investigar, experimentar, aprender y divertirse O sea, jugar Pokémon GO Pero por supuesto O sea que la ordenanza del apunte es ilegal Pero claro que lo es No necesitas ser una parodia de un personaje del antiguo testamento experto en derecho digital para darte cuenta de eso Ahora que han sido iluminados Vayan y compartan este mensaje con todos los ciudadanos ¡Ay! ¡Qué pere! ¡Ese está hasta allá! ¡Ay! ¡Santas direcciones IP, chicos! ¡No es tanto esfuerzo! ¡Tomen! Entren a esa página web No solo encontrarán los tres derechos que les acabo de mencionar Sino los diez derechos digitales que todo ciudadano debe conocer Compártanlo con su familia y amigos solo con un clic Más fácil no lo puedo hacer Sí, sí, es verdad, es verdad ¡Así es! ¡Muchas gracias Moisés Digital! ¡Excelente, amigos! ¡Ahora vayan por el mundo y difundan los derechos digitales!